Los manifestantes iraníes no saben si la persona que está junto a ellos, está con ellos, o a punto de secuestrarlos. A menudo ha habido una fuerte y visible presencia de seguridad en las protestas, mientras el régimen intenta mantener el control. Pero también están operando policías vestidos de paisano, raptando a gente de la calle. La ciudad de Karaj ha visto algunas de las protestas más feroces. Han tenido lugar cerca de una universidad, y los manifestantes son jóvenes. Aquí es donde una mujer fue secuestrada en las calles, y nuestro análisis muestra cómo operan las fuerzas de seguridad. Es una calle concurrida a plena luz del día, y la policía secreta está tratando de obligar a una mujer a subir a su automóvil. En medio del caos, uno de ellos mete la mano en un bolsillo y saca un arma. Un espectador intenta intervenir antes de ser perseguido a punta de pistola. Este cuadro amarillo marca al conductor. Miren con atención, está apuntando con un arma antidisturbios a cualquiera que esté mirando. Meten a la mujer en el asiento trasero, no sabemos qué le ocurrió. Otro clip muestra la escena momentos después. Se puede ver a una mujer joven, sin hijab, huyendo. Sabemos que es el mismo lugar porque el frente de la tienda y la camioneta blanca coinciden con el video anterior. ¿Quiénes son los hombres que se esconden a simple vista? Este es un video filmado antes del secuestro. Vemos un Persia 405 gris. Los expertos nos dicen que este es el auto favorito de los agentes de inteligencia iraníes. El hombre de la camisa roja detrás del volante es el mismo que antes blandía el arma antidisturbios. Y podemos notar que los otros hombres en este video son los mismos que vimos metiendo a la mujer desconocida en el auto. Uno de ellos lleva una radio, miren su mano derecha. Estos agentes no estaban aquí por coincidencia. Esta es exactamente la táctica que están usando, infundiendo miedo, creando una atmósfera escalofriante en la que no sabes a quién tienes al lado. Ya sabes, no puedes confiar en ellos, y por eso está empezando todo esto, y el proceso es difícil. Difícil y peligroso. Este es un patrón que se repite en todo Irán, a menudo brutalmente. En las redes sociales incluso se comparten consejos sobre cómo identificar a posibles secuestradores. Uno advirtió que estén atentos a las personas que usan bolsos al hombro, como en este clip. Es un riesgo tremendo al que se enfrentan las manifestantes. Puede que no puedan confiar plenamente en la multitud, por lo que confían en la causa en su lugar. Tom Cheshe para Sky News.